Con cada paso hacia ti, iluminas todo en mí, pido a Dios poder seguir tan bella tú. Con cada paso hacia ti, iluminas todo en mí, pido a Dios poder seguir tan bella tú. Con cada paso hacia ti, iluminas todo en mí, pido a Dios poder seguir tan bella tú. Gracias por ver el video.